Para estas navidades el gobierno pone sobre la mesa unas recomendaciones. Se mantiene el toque de queda, pero se retrasa en noche buena y noche vieja de una a seis de la mañana. Lo veo necesario. Poquita cosa vamos a poder hacer. Se aconseja no celebrar las cenas de empresa y sí se hacen que sea de un máximo de seis personas. Para las celebraciones familiares. ¡Feliz Navidad! Se recomienda que sean con los convivientes, si no lo son, de nuevo un máximo de seis personas. Las personas de riesgo más aún motivo para que no fuesen a esas fiestas. Esos días se ampliarán las visitas a las residencias. En el caso de que los ancianos salgan se les realizará una prueba a su vuelta. Se sugiere cambiar las cabalgatas por unas virtuales o estáticas. Me parece un poco triste. Podrán realizarse las tradicionales misas con el aforo limitado y otra tradición, la San Silvestre. Mejor si se hace en varios días y con salidas escalonadas. El gobierno no especifica cómo serán los desplazamientos, pero pide que se reduzcan al mínimo. No es el movernos, es que vas a moverte a ver a gente de otra comunidad. Podemos tirar todo por tierra en Navidad. Especial atención a los estudiantes que vuelvan a casa. Les pide que reduzcan sus contactos antes de viajar. Si no me teo antes de salir toda la PC. Es solo una propuesta para consensuar con las comunidades autónomas. Algunas critican que no se las haya tenido en cuenta, como Cataluña. Otras, como Castilla y León, anuncian que serán más restrictivas. Gracias. Gracias.